Hola Martín. Hola, sí, estamos con micrófono esta vez, creo. Ahora sí Martín, perfecto. Ay, por fin. Bueno, bueno. Sí. Bueno, Silvia. ¿Cómo estás, Sanchi? ¿Cómo andan? ¿Está Bruno? ¿Está Bruno? Sí, está. Lo estoy diciendo. Adán, te estoy presentando. Ah, muy bueno. Qué bueno, Bruno. Vamos a ver si nos resulta todo bien con este Google, que es la primera vez que hago algo con este Google. Siempre lo hemos hecho con Zoom, pero bueno. Ya estamos conectados. Voy a tratar de tocar lo menos posible. Sí, cuanto menos botoncitos, mejor. Sí. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, sí, se ve muy bien. Ok. Ok. Bueno, vamos a esperar unos cinco minutos para que se sigan. Así que los dejo para que sepan. Sí. Entonces, aprovecho, Bruno, a comenzarte por el dossier. Sí. Cuéntame. No, 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 solo te voy a mandar el dossier anterior para que lo vea, pero la idea es, te voy a mandar todos los posibles participantes, pero lo que me gustaría es compartir la edición. Bueno. Sí, está bien, mándame. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo te mando. Va a estar también Aníbal de México y estamos todavía, estoy esperando o Lula de Chile o Andrea de Brasil. Y va a ser muy nutrida la coja. Ok, bueno, ahí te recomiendas. Y vemos cómo nos integramos. Eso, perfecto. 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 Es una pregunta que con todo gusto recibimos también para que se junte Jimena, si gusta. Ok. Te cuento que Jimena no se siente nada de cómoda hablando frente a una pantalla. Tú la conoces, es tan expresiva y tan relacionada con la gente que le gusta sentirla, ¿no? Y reacciona apagada y al tener una pantalla tan fría, se siente completamente lejana y no nos empatía. Ah, mira. Bueno, pues le da nuestro cariño y afecto. Claro, claro, claro. Ella le manda muchos saludos. Sabía que nos íbamos a ver ahora. Sí. Yo estoy en este momento en el estudio. Ella está en la casa, pero lo recordamos perfecto. Está muy bien. Porque una de las cosas, Bruno, que insistimos mucho dentro de la cursada, de la maestría, es a la integración de la arquitectura y el paisaje. Y creo que como ustedes lo han trabajado siempre, es una excelente referencia, ¿no? Sí. Así que por eso. Pero bueno, ya la interrumpamos a Jimena aunque no esté en el estudio. Ok. Perfecto. Ustedes me avisan, yo estoy listo. Yo te aviso. En dos minutitos arrancamos. Gracias. 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 Es que con ese dibujito ya está todo dicho. Bueno, es un buen piropo para el dibujo. Ahora, decime, el solcito de la derecha. Sí. ¿A qué hora es? Ese solcito de la derecha es a las cuatro de la tarde. ¿Tan bajito? Sí, bien bajito. Bien bajito. Y un poquito más tarde entra horizontal. Sí. Qué notable. Es un sol. Tenemos la enorme ventaja de que en esta meseta central donde estamos, llueve en las tardes. Entonces, ese solcito que tú ves ahí está presente muy pocos días en el año. Ah, ajá. Muy pocos días porque como está llueve y está nublado y entonces es medio intermitente ese solcito de la tarde. Bruno, ese es el solcito del verano. Claro. No del verano. ¿Sabes qué? Cuando estuvimos en Costa Rica hace ya mucho tiempo, en el 98 creo, la primera vez, dimos un seminario y hablábamos tranquilamente del invierno y del verano. Y la gente, yo noté que se miraban un poquito entre ellos, ¿no? Y entonces le digo, mirá Martín, me parece que dijimos algo raro porque la gente se mira y algo debe pasar. Entonces, a la clase siguiente yo pregunté, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos del invierno y del verano? Porque ustedes están del hemisferio norte, del hemisferio sur, que nosotros venimos de acá. Daniel, entonces a mí confesaron que ustedes llaman verano o enero, y eso no era enero. Sí. Que eran nuestras vacaciones de verano acá. Y resulta que la gente ahí también se pone las vacaciones en enero porque el tiempo es lindo. Entonces le dicen verano. Sí, claro, de acuerdo a la cantidad de agua que cae en el verano. Claro. Esa que no es. Bueno, Silvia, vamos a ver. ¿Te parece, Silvia, que vamos arrancando? Sí, dale, dale. Bueno, perfecto. Entonces, le damos la bienvenida a todos hoy a la cuarta charla de este ciclo que nosotros llamamos América Sustentable, que parte de lo que es la maestría en Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Martin y Silvia Schiller y Martin Evans, ambos presentes hoy acá con nosotros, así que van a poder también charlar con ellos. Hoy la charla está cargo del arquitecto Bruno Saño, que está hablando desde Costa Rica, desde San José de Costa Rica, así que todos los que tengan ganas de viajar un poco, imagínense la playa, al menos como yo. Bienvenidos sean también a aprovechar esta oportunidad para eso. Bueno, como les contábamos recién, que Bruno estuvo hablando un poco, él es el fundador, junto a Jimena Huarte, del Instituto de Arquitectura Tropical, ellos creo, si no me equivoco, emigran desde Chile, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Y, bueno, además de trabajar en el proyecto de arquitectura, que hoy nos va a estar contando algunos de ellos, también tuvieron normativa, que es un sistema de certificación de arquitectura energética y sustentabilidad, que se llama RESET, que capaz también seguramente nos esté contando un poco sobre esto. Así que, además de un montón de otras cosas que debe haber hecho en su vida, yo hice un resumen muy cortito, pero bueno, adelante Bruno, te excluimos. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Bueno, un gran gusto de estar con ustedes, esta invitación me encanta, estoy contento, lo que ya es importante en este periodo del coronavirus, de estar aquí con ustedes y poder compartir algo de lo que hemos hecho, y me interesa y me encanta el interés que ustedes han mostrado en el trabajo que hemos realizado. Yo voy a hablar de la arquitectura para el trópico, que es realmente lo que sé y lo que me interesa, de una manera comprometida, es decir, arquitectura para el trópico es un compromiso, y a través de lo que les voy a ir contando, vamos a ver algunas cosas conceptuales que han ido formándome, porque yo me formé en la Universidad Católica en Santiago, en Chile, de acuerdo al movimiento moderno, y llegué al trópico en 1973 y descubrí una realidad diferente. El trópico es otra cosa, y eso me llevó a pensar la arquitectura de diferente manera, por lo menos ver que había otras variables que no estaban consideradas en la formación que yo tenía, y entonces empecé un proceso de investigación y de búsqueda, tratando de encontrar algunas raíces que me dieran sustento a alguna arquitectura que no sabía cuál era, no tenía idea de qué era lo que iba a salir, pero por lo menos había ahí una inquietud. Y esa relación con el trópico me llevó a pensar, primero, a darme cuenta de que el trópico es otra cosa. Ahí tenemos una imagen francesa, ¿no es cierto?, de la nature, que es muy pródiga y que alimenta a todos, ¿no? Sin distinción de nada. Y eso, bueno, la hamaca, los sombreros, el sol, la lluvia, la humedad, hace que todo esto se convierta, además del paisaje y esta naturaleza tan impresionante, en elementos fundamentales para la arquitectura que tenemos que hacer en esta latitud. Hay ahí algunas imágenes de edificios viejos y en general, pero todos ellos tienen una adaptación a estas condiciones propias de la latitud, y ellos, de acuerdo a mi manera de entender, pueden promover y tienen el potencial para generar un código estético tropical en la arquitectura que es diferente del código estético de la arquitectura mediterránea de la cual hemos estado influenciados de una manera tan importante en el último siglo. Hablando un poquito de lo que es el trópico, bueno, el trópico es algo súper importante, ahí vive el 50% de la población del mundo, todavía se conservan el 70% de los bosques que ayudan a mantener más o menos el equilibrio del clima en las zonas tropicales, de los 194 países que hay en Naciones Unidas, 108. Son países que están full en el trópico o parcialmente en el trópico. En América, solamente Chile y Uruguay no tienen zona tropical húmeda, todos los otros parcial o totalmente lo están. Y algo que es fundamental es que las economías de los países del trópico, salvo cinco, son economías en desarrollo. Lo que quiere decir que si nosotros estamos apuntándole al desarrollo sostenible como un objetivo, tenemos que considerar al trópico para poder integrarlo. Eso quiere decir que todo lo que tenemos que hacer en arquitectura tiene que estar adaptado a las condiciones socioeconómicas de esta latitud. Si no, el tema del desarrollo sostenible será algo tal vez utópico y que se quede en el papel. Pienso yo que, y como primera conclusión, es que los países que están en los trópicos son fundamentales para la vida en el planeta. Y es imperativo que puedan lograr su desarrollo sostenible de acuerdo a sus propias circunstancias y especificidades, más que transplantar soluciones y modelos urbanos o arquitectónicos de países industrializados, porque no siempre son apropiados en los trópicos. Veamos algunos ejemplos. En la época de la colonia en América recibimos la influencia de los países europeos que llegaron acá y si tomamos las plazas, nos trajeron las plazas duras. Las plazas duras son unas plazas que no tienen absolutamente nada que ver en el trópico porque son inhóspitas. Nosotros en el trópico no podemos atravesar alguna, como la Plaza Mayor, que está allá arriba, roja, en Madrid o la otra en Holanda, porque el sol no nos lo deja y tampoco nos deja la lluvia estar atravesando eso. Más bien buscamos plazas como la que está aquí a la izquierda, que es una plaza tropical, donde tenemos una serie de árboles y sustratos que guardan la humedad y que generan la sombra, que es el lugar realmente donde uno puede estar en el trópico. Y eso hace que, bueno, cuando uno está en el trópico está bien. Ahí tenemos un ejemplo de Curitiba, otro ahí en Río de Janeiro, el proyecto de Lecauvisie, o también el malecón en Guayaquil, aquí abajo. Y en el caso de Punta Arena, Costa Rica, que la gente invade la acera buscando la sombra y la brisa para tener el confort y el bienestar adecuado. En el caso de Singapur, que es una zona tropical, digamos, intensa, hace ya varios años se pensó, cuando estaban desarrollando la ciudad, uno de los objetivos era reducir la temperatura de la ciudad. Para lo cual entendieron que tenían que arborizar la ciudad de una manera muy generosa y entonces empezaron a arborizar y hacer paisajismo por estratos. Primero un cubresuelo, después unos matorrales pequeños, matorrales más grandes, árboles medianos y árboles enormes. De tal modo que eso, según los cálculos que ellos han hecho, les logra bajar unos seis o siete grados a la temperatura de la ciudad, lo que les ayuda de manera considerable en el desempeño de los aires acondicionados, que en este caso son totalmente inevitables. Pero es muy diferente tener una temperatura de 23 grados en un vidrio que está caliente a 45, 50, que un vidrio que está en sombra y que está fresco. Los diferenciales térmicos hacen que el comportamiento del aire sea en un caso totalmente diferente del otro en cuanto al consumo de energía. Eso ellos lo entendieron y lo aplicaron de manera generosa y amplia y les ha dado muy buen resultado. Experiencias de diseño urbano, como el canal de Panamá, después del fracaso de los franceses, que llegan los norteamericanos ya con las teorías de la ciudad jardín, y entonces diseñan una ciudad con un paisajismo importante, donde introducen el verde de manera masiva en algunas partes de la ciudad, sobre todo en la que era administrada por la compañía del canal de los norteamericanos. Hemos hecho nosotros algunos proyectos, como este, que es transformar una ciudad, el Paseo de la Unión Europea en San José, como una donación a la ciudad, de tal modo que se transformara esto en una avenida peatonal que tuviera un impacto importante en el centro histórico de la ciudad. Si vemos el casco central de la ciudad de San José, vemos ahí unos puntitos verdes que son, digamos, las plazas que hay, muy escasos en Plaza San José, a pesar de estar en un clima extraordinario y que permitiría tener un proyecto como este que hemos planteado, que es meter, introducir una trama verde en el centro de la ciudad con árboles de flor que hacen que esto se pueda transformar en un bosque, en un bosque urbano tropical. Hasta aquí vamos a llegar como en el contexto y más bien en el entorno donde hemos estado trabajando. Nos dimos cuenta que alrededor del año 2000, cuando empezaron a salir las normas de construcción sostenible, que bueno, que era un tema que había que ponerle atención y que tarde o temprano íbamos a tener que meternos en eso. Y estudiamos las normas que había en ese momento y nos dimos cuenta que, en realidad, no consideraban temas que a nosotros nos llamaban la atención, que eran los propios de la latitud tropical. Entonces tomamos la decisión en el Instituto de Arquitectura Tropical, con Jimena Ugarte, mi esposa, de ver si podíamos desarrollar una norma. Y bueno, para hacerles el cuento corto, sí, se logró desarrollar una norma que se llama RESET, que quiere decir Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico, y que se convirtió en la norma nacional para la construcción sostenible en el 2012. La norma está vigente, se aplica, hay más de 60 profesionales que están certificados para hacer las auditorías, algunas instituciones del Estado la aplican como exigencias para los proyectos que desarrollan, sin embargo, cuesta, es muy lento, es cuesta arriba, se confunde lo que es una norma con una herramienta de cálculo, de ahorro de energía, de ahorro de agua, de ahorro de CO2, entonces las herramientas se convierten en normas, la gente dice, sí, no, yo soy, apliqué tal, sí, pero es que eso no es una norma. Entonces, bueno, esas cosas parciales de entendimientos, a veces con algún interés por detrás, pero ha hecho que cueste, cuesta mucho. Nuestro origen partió de esto, o sea, una arquitectura adaptada y en sintonía. Dos ejemplos extremos, ¿no es cierto? El caso del iglú, eso es lo que hay, hay hielo y el ingenio generó esta cúpula que se calienta con el cuerpo y que con la temperatura del cuerpo y que internamente lo que llega a tener tal tipo de nivel, digamos, de confort que la gente logra sacarse algo de ropa. Algo similar pasa con las casbas en el norte del África, que lo que hay es tierra, es barro, y con eso se construyen, ¿no es cierto?, con tapiales. Y lo interesante de estas construcciones es que la temperatura de los espacios interiores se mantiene muy estable durante las 24 horas. En el día hace mucho calor, las paredes absorben el calor y en la noche hace frío en el desierto y entonces la van liberando ese calor y entonces internamente la temperatura es estable. A mí me parece que esas son soluciones de las cuales uno puede aprender muchísimo para desarrollar una arquitectura contemporánea adaptada a la latitud donde uno está. Bueno, ¿por qué Reset? Bueno, porque justamente pensamos que había que tener alguna normativa que fuera como una guía para poder diseñar edificios que estuvieran adaptados a la latitud tropical. ¿Cuáles son los objetivos? Minimizar el impacto de la construcción en el planeta. Nosotros estamos en Reset se enfoca en el ecosistema. Ver cómo reducimos el impacto de la construcción en el ecosistema. Es de aplicación masiva y social. Es decir, cuando digo eso, es que la norma se le hizo una actualización ahora que ya está vigente desde enero de este año, del 2020, donde la norma está definida por categorías, categoría amarilla, anaranjada y roja. Ahora se le puso, dependiendo del nivel de impacto, ahora se le puso una categoría blanca para la vivienda unifamiliar y la vivienda de interés social. De tal modo que se pueda certificar como sostenible el mayor volumen de construcción que se realiza, que es justamente la vivienda. Y no solamente los edificios corporativos o de vivienda en altura. La mano de obra y los sistemas constructivos siempre nos gusta proponer lo local porque es una manera de mejorar la economía. También la idea es reducir el mantenimiento de los edificios. ¿Sí cómo? Con más diseño que tecnologías. O sea, hay que maximizar el diseño y usar la tecnología solamente como un complemento. Cuando ya no podemos lograr lo que estamos buscando, ahí uno llama a la tecnología y la incorpora. La tecnología es cara, genera dependencia y además nos limita las capacidades intelectuales del diseño del arquitecto. Limita nuestro oficio de arquitecto. Todos sabemos que es mucho más sencillo hacer un edificio de cristal y llamar al ingeniero y decirle que le dé la temperatura apropiada. No, pero eso no es así. Tenemos que ser más responsables, pienso yo, y porque dominamos el oficio. Con nuestro oficio podemos hacer muchas cosas antes de llegar al uso de las tecnologías. Los edificios que se han construido y que llevan el sello RESET no son más caros que la construcción estándar. No implica edificios certificados RESET costos adicionales. Eso es fundamental. Y de aquí yo me permito usar estos triángulos de Stefan Billig, que nos encontramos hace ya algunos años. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Actualmente tenemos una gran inversión en sistemas activos, en edificios, y una poca inversión en la forma arquitectónica. Lo que tenemos que hacer ahora es invertir las prioridades, darle una enorme prioridad a la forma arquitectónica y reducir la incorporación de los sistemas activos en los edificios. Eso nos permitirá hacer edificios que se puedan replicar. Porque no hay otra cosa más sinónimo de sostenibilidad que la replicabilidad. Algo que no es replicable, deja de ser sostenible, es decir, sigue siendo sostenible per se, pero no puede replicarse, no se puede copiar, no se puede repetir. Y la sostenibilidad tiene como dentro de su origen, dentro de su germen, el hecho de replicar y repetir los proyectos que son sostenibles casi como de manera que se puedan copiar. Tienen que ser sencillos para reducir el impacto de la construcción en el ecosistema. Esos edificios que son una maravilla, pero que valen 15 mil dólares el metro cuadrado o más, nosotros no podemos pensar en eso. Son arquitecturas maravillosas, son arquitectos fantásticos, con una creatividad y un dominio. Tienen una cantidad de cosas envidiable, pero no es lo aplicable, por lo menos para la latitud tropical, donde les decía que las economías son de economías de países en desarrollo. Para nosotros fue una gran alegría ver que Holcim, la Holcim Foundation for Sustainable Construction, reconoció a Reset como una de las normas válidas y que tenía categoría para, digamos, sobrevivir y convivir con las otras normas a nivel internacional. Bueno, la ciudad está relacionada con la arquitectura y la arquitectura con la ciudad, y ahí tenemos un matrimonio que es indisoluble, que realmente es una cuestión como de siameses, y que no se pueden separar. Hemos hecho proyectos de resiliencia urbana, como es este que les muestro aquí, donde realmente hemos incorporado algunas zonas verdes en lugares donde no se podían incorporar por razones de espacio, con la idea de aportar la hoja, la hoja que se mueve, la frescura, el color verde dentro de la ciudad. Esto es en San José, aquí a la derecha mía no se alcanza a ver, pero está la catedral, y la foto está tomada, digamos, desde la plaza de armas, que nosotros acá llamamos Parque Central. Es una manera, ¿no es cierto?, importante y totalmente posible, sin gran mantenimiento. Aquí tenemos unas matas que están plantadas en maceteras, pero vamos a ver más adelante otras que no se plantan en maceteras, sino que directamente en el suelo. La arquitectura tradicional, a mí, cuando estaba estudiando, estaba totalmente desubicado, cuando llegué como inmigrante y habiendo sido formado en el movimiento moderno. La arquitectura tradicional fue la que me enseñó que era lo que estaba adaptado y que tenía valor en el trópico, y no solamente valor, sino que era lo que hacía que las cosas fueran habitables. Y vean ustedes la riqueza de los techos de esas casas caribeñas, pobres, muy pobres, pero no importa. Ahí hay una enseñanza, y la enseñanza es eso que está en el croquis, aquí a la derecha, que el doble alero permite, ¿no es cierto?, que el aire dé una vuelta y salga, y entonces esa generación, ese movimiento del aire, es como esto que estoy haciendo yo y que hace toda la gente cuando tiene calor. Lo único que estoy haciendo es acelerando el aire. Es el mismo aire, pero lo estoy acelerando, y nosotros podemos generar, a través de la arquitectura, esa aceleración del aire, darle un movimiento. Entonces los techos de fuertes pendientes se convierten realmente en fachadas en el trópico. La fachada de los edificios está compuesta con un elemento nuevo, que es el techo, que hay que trabajarlo y hay que poder incorporarlo dentro de la arquitectura. Aquí vemos aceras echadas para proteger del sol y de la lluvia, que ustedes entienden que son los elementos fundamentales que tenemos acá. Aquí no tenemos frío ni tenemos mucho calor tampoco, pero sí necesitamos la sombra. ¿Cómo podemos controlar el viento para climatizar? En un edificio en altura, con estas cosas horizontales, estas marquesinas que se repiten, ¿para qué es eso? Porque el aire pega, resbala por los vidrios, se mete por estas ventanitas que son ahí blancas, que ven ahí esas ventilas, captan el aire y lo meten adentro. Este es un edificio que tiene un apartamento por piso, o sea, tiene los cuatro lados con posibilidad de aberturas, pero se meten en estos embudos que están aquí a la derecha, que son los balcones, donde se puede acelerar la introducción del aire que se mete. O sea, el aire pega en el edificio, resbala por los vidrios y uno lo puede captar a través de las ventilas, pero también al final lo capta de manera importante, un gran caudal por esos balcones que están ahí. Este es un edificio que tiene un sistema de calentamiento de agua común para todos los vecinos y este se terminó en el 2010 y con ductos de basura vertical para clasificar y hacer todo el sistema de reciclaje urbano. ¿Qué pasa con las fachadas? Las paredes en el trópico es conveniente que tengan texturas y además podrían tener perforaciones. ¿Texturas por qué? Porque los hongos atacan la pintura y se manchan los edificios y hay que estar pintándolos y eso significa un problema de mantenimiento y un problema ambiental complicado. Entonces, es mejor pensar en materiales más nobles que no requieren pintura y trabajados de una manera que tengan textura para que cualquier defecto de colocación o de vejez del edificio se disimule dentro de ese juego de luces y sombras que se van generando como es este caso de un supermercado sin aire acondicionado con iluminación natural y ventilación natural. Después, otros edificios que hemos tenido y hemos desarrollado son una serie de sucursales para un banco que es el banco el Banco de América Central. Hemos hecho siete y empezamos con la primera que es una que les mostré aquí es esta esto es del 94 esta fue la primera que hicimos para ese banco donde estábamos totalmente inspirados de los recibidores de café y de las construcciones rurales y bueno y fue les gustó al banco y nos dejaron seguir con todos los otros proyectos y por ejemplo ¿qué es lo que vemos en esta? donde aquí no hay ninguna fachada que sea igual a la otra ¿por qué? porque están diferentes orientaciones y cada una responde con diferentes elementos a bloquear el sol para que no le dé directamente en el vidrio y de esa manera reducir entonces el impacto del sol y la radiación estos edificios en algún momento el banco quiso entrar en la en la carbono neutralidad y certificarse como carbono neutral entonces le hicieron una auditoría para ver el consumo y bueno el consumo terminó y lo compararon con sucursales del mismo banco hechas por otros arquitectos y resultó que estas sucursales tenían un promedio de 57% menos de consumo eléctrico ¿eso por qué es? primero porque el vidrio está a una temperatura normal no se calienta segundo tienen una altura generosa tercero no se iluminan artificialmente la luz es un complemento y cada vez los gerentes que administran cada sucursal han entendido que solamente algunas zonas del día es necesario encender la luz lo mismo con unas unidades de aire acondicionado pequeñitas que hemos puesto ahí las pueden ver ustedes aquí a mano derecha en la foto de arriba unas unidades pequeñas que están colgadas en la fachada son de complemento cuando hay mucha gente las encienden y algún día que sea muy caliente esos días donde la temperatura supera los 28 y los grados y la humedad supera los 80% son los días pesados ya cuando esas dos variables aquí en el trópico se juntan uno se considera que el día está pesado y y no se siente confortable en esos días se pone algo de aire acondicionado para refrescar al interior este es otro de los bancos este banco ahí ven ustedes el Sol Reset este fue certificado por la por la norma y justamente es de estos mismos bancos que consumen 57% menos la presencia de los techos los los grandes saleros todo eso hace que el espacio el espacio el espacio tropical es es diferente o sea si pensamos en Miss Van der Rohe vemos conocemos de él un espacio que está dividido y contenido entre un techo plano y un piso plano sin relieve y que resbala hacia el exterior nosotros aquí lo que tenemos es espacios altos con techos inclinados buscando más volumen de aire pero también relacionados con el exterior o sea es un espacio que tiene una ambigüedad es es interno pero también está relacionado con el exterior tiene esa doble connotación y eso es justamente por una adaptación del edificio al clima altura para buscar fresco y grandes aleros para proteger el edificio tanto de la lluvia como del sol este es el mismo edificio aquí usamos una vegetación exterior que estas fotos cuando recién estaba creciendo esa vegetación estas son matas plantadas directamente sobre una una macetera muy grande y generan evidentemente una frescura en el vidrio están separados 80 centímetros del vidrio y eso es suficiente para mantenerle una temperatura de unas 4 o 5 grados menos al vidrio el uso de materiales sin pedigrí este es el material menos menos de menos categoría social y menos aristócrata que es la lata de zinc la lata de hierro galvanizado pero que es barato todo el mundo lo conoce pero que si uno le pone un poco de ingenio de ingenio y de mano en el diseño lo puede hacer trabajar de una manera que le empieza a dar dignidad y empieza a servirnos en los edificios de otra manera por ejemplo aquí vemos en este proyecto que son unas oficinas de British American Tobacco la búsqueda de la sombra y la penumbra la penumbra es esa claridad atenuada que es tan necesaria en nuestros edificios que uno viene de afuera con la pupila cerrada encandilado por la enorme claridad y cuando entra a estos espacios en penumbra se da cuenta que hay una una tranquilidad el ojo se refresca hay un agrado veamos aquí abajo a la izquierda una foto de casas tradicionales de las compañías bananeras que se construyeron en Costa Rica alrededor de 1930 a 1940 y que justamente eran soluciones de vivienda adaptadas a un clima tropical fuerte donde se cultiva el banano en las zonas calientes en las zonas de las costas del Caribe y del Pacífico entonces la sombra y la penumbra son elementos fundamentales de esta arquitectura de este lenguaje arquitectónico que en el fondo viene a ser como este código este código de la arquitectura tropical y esa sombra y esa penumbra y los aleros son sílabas de ese lenguaje que mezclados de diferentes maneras esas sílabas dan nacimiento a diferentes edificios esta es otra manera en este mismo edificio de trabajar con la sombra y la penumbra este es un edificio donde las matas se están plantadas directamente sobre el suelo natural estas plantitas que es la tumbergia grandiflora nos costó no teníamos experiencia esto es del 2004 por ahí 2003 y con Jimena buscamos en los bosques y nos pareció que esta era una planta que tenían el vigor suficiente y bueno en ocho semanas los tallos llegaron hasta arriba ocho semanas y después empezaron a crecer hacia la derecha esta foto que ustedes ven ahí es de hace dos años o sea prácticamente 15 años después o 13 años después de haberse construido efectivamente están un poco paludas en la parte de abajo le faltan algo de hojas pero con un poco de mantenimiento y de replantar se puede volver a retupir ahí ven este edificio es de una de una compañía de de publicidad y el interior es esto totalmente abierto la costumbre la mala costumbre de encender las luces cuando no es necesario lo ven ustedes aquí en este momento donde realmente esas luces están absolutamente sobrando el paisajismo es un recurso climático y lo consideramos como un acondicionador de microclimas alrededor del edificio el paisajismo en el trópico no tiene nada que ver con el paisajismo francés o el italiano o incluso el inglés que están basados en formas geométricas incluso el de Burle Marx en el paisajismo del trópico es fundamental la biodiversidad es decir aprender a mezclar diferentes especies para que unas se defiendan con otras y convivan de esa manera la cantidad de agroquímico y de mantenimiento se va a reducir considerablemente y las plantas están más frescas y están a su vez cuidadas unas con otras aquí en este proyecto Holcim son las oficinas de Holcim ven unos tubos que hay pequeños ahí en el extremo izquierdo de la foto son unos aspersores y estas rocas grandes todo este diseño es de Jimena son las rocas de un gran movimiento de tierra que hizo Holcim para hacer una planta productora de prefabricados y entonces Jimena en el diseño bueno se trajo las rocas las forró con estas enredaderas que lo que hacen es mantener más rato más tiempo la humedad que sale de los aspersores sobre todo en el periodo de marzo abril y mayo que son los tres meses donde llueve mucho menos entonces de esa manera el aire se mantiene se mantiene húmedo que es siempre una condición buena para los que vivimos en el trópico sentir la humedad del aire para que no se cierren los la nariz y no se tape y las cosas estén siempre humedecidas entonces el paisajismo lo consideramos como un recurso climático más que una decoración alrededor del edificio es un edificio JIR de una empresa constructora que digamos es climatizando con el clima es un edificio relativamente angosto que está orientado norte-sur este-oeste son fachadas pequeñitas y cerradas entonces hay unos parasoles y una cantidad de ventilas que están detrás para poder dejar que el aire entre y pase y atraviese el edificio un edificio de una crujida angosta lo que permite que el aire lo barra internamente sin mayores obstáculos esto es la parte de la azotea de ese edificio ahí nuevamente vemos la lata de zinc que jugándose la como de alta sociedad y en realidad es un materialillo ahí popular muy popular pero está bien este es un pequeño no es un hotel son las habitaciones de estudiantes de una escuela de negocios donde con él quiero mostrar otra de las sílabas importantes que usamos que es la fachada despiezada o las paredes multicapa en la fachada donde hay una serie de elementos que están alejando el vidrio del el sol y la lluvia de tal modo de generar internamente esa penumbra a pesar de tener grandes ventanales y para poder disfrutar de las vistas que son muy bonitas pero todos estos petatillos de madera que llamamos nosotros esas parrillas y los aleros largos arriba hacen justamente que el sol se aleje de las ventanas y aparecen entonces estas fachadas concebidas con muchos elementos recuerden los edificios anteriores cada elemento tiene una razón de ser y está ubicado en una posición en un ángulo correcto ya sea para meter el aire como en el caso de Holstein por ejemplo estas orejas que hay ahí colgadas de los mástiles que están puestas ahí para orientar y captar el aire y meterla dentro del edificio dándole más velocidad como les decía este es un edificio y ya estoy terminando de ventilación cruzada pero de aulas académicas cosa contradictoria porque las aulas académicas lo que necesitan son silencio es que no se pase el ruido de un aula a la otra entonces si ven el corte esquemático que hay ahí lo que se hizo fue dejar entrar el aire por ambas fachadas y sacarlo hacia arriba por unos ductos que son prácticamente de todo el ancho de cada aula de tal modo que el ruido no pase de una a la otra y podamos disfrutar de la ventilación cruzada y del aire fresco el aire de San José se lava todas las tardes prácticamente el régimen de lluvia implica una lluvia en la tarde una lluvia en la tarde durante los ocho meses del año y entonces el aire el aire el aire limpio el aire no tiene polvo es muy muy limpio y muy muy fresco entonces podemos usarlo sin problemas y estar asustados de que estemos metiendo alta contaminación o mucho polvo esta es la mitad del edificio falta la otra mitad que es aquí a la derecha y bueno el trabajo que hicimos en fachada ustedes pueden ver aquí a mano izquierda es la malla nosotros llamamos malla de gallinero malla ciclón es la malla de rejas un material muy sencillo muy muy barato que lo pusimos de manera ondulada y tiene algunos elementos ahí para introducir de color y eso de alguna manera ayuda vean que está más retupido en algunas partes los elementos esos tubos ahí que se ven es para reducir la entrada de sol en las en las ventanas esto es el vestíbulo principal de esa de esa universidad y bueno y este edificio con este termino este es nuestro estudio este edificio es de 1986 y lo llamamos el edificio de síntesis porque fue el primer edificio que diseñamos cuando ya habíamos entendido lo que era diseñar en el trópico y conocer cuáles serían las variables que íbamos a usar en la arquitectura para esta latitud ya habían incorporado algunos elementos de sostenibilidad sin saber que estábamos haciendo arquitectura sostenible en el año 86 y bueno hace un par de años lo sometimos al rigor de la norma Reset y los auditores consideraron que sí ameritaban darle el sello de conformidad y entonces a pesar de ser un edificio del año 86 tiene su sello de conformidad Reset por el diseño toda la información conceptual que se aplicó en este edificio viene de las casas viejas tradicionales donde aprendimos muchísimo de cómo se podía lograr el bienestar sin recurrir a equipos sino que solamente con energías pasivas materiales sencillos espacios amplios que el aire fluya el aire sale por acá arriba aquí a la derecha arriba eso se calienta un poco pero ¿por qué se calienta? porque el aire que entra por unas celosías que están debajo de las ventanas ahí debajo de las ventanas hay unas celosías de madera ahí las pueden ver en las dos fotos de la derecha por ahí entra el aire que es captado por estos saleros que los ven aquí a la izquierda que tienen unas endijas esos saleros lo que hacen es captar el viento que viene del noreste lo meten adentro del edificio barre y se caliente y arriba que está más caliente hace entonces que salga más rápido por unas endijas que están justamente debajo del vidrio en realidad con eso he terminado aquí les dejo algunas informaciones de páginas donde se puede visitar algunas cosas yo creo creo y sostengo y defiendo el hecho de que en el trópico tenemos un código estético para una arquitectura diferente que surge de sus condiciones locales ahí hay los dos últimas líneas son pautas de diseño para la arquitectura tropical contemporánea que se encuentra en www.academia.edu o también en plataforma de arquitectura que la han publicado y ellos se encargaron de hacer la traducción al inglés de ese artículo les agradezco la atención si tienen alguna pregunta espero no haberme excedido mucho en el tiempo y estoy a discutir muchas veces muchísimas gracias Bruno por toda tu presentación sumamente interesante así que bueno ahora abrimos la pregunta si alguien quiere hacerle algunas consultas como les decíamos antes siéntanse libres de abrir el micrófono por favor y hacerlas ustedes si no tienen yo las puedo dejar en el chat y yo las leo pero así yo al final quisiera agregar una pequeña cosita después de todas las preguntas y queda un ratito algo muy cortito lo que necesites bueno a ver hago acá arranco con una pregunta ah Aníbal no Aníbal adelante bueno antes que nada Bruno mucho gusto gracias por la plática interesante y un reto en la arquitectura tropical en algún momento se utiliza desde ventiladores o siempre la ventilación es digamos 100% pasiva si si no te entendí exactamente lo que te entendí si la ventilación es 100% pasiva eso era no así es si se utiliza en algún momento ventiladores mecánicos si mira en la gran mayoría de los edificios que viste tienen ventilación pasiva sin aire acondicionado del todo y hay algunos que si tienen unidades de aire acondicionado pequeñitas como para compensar algunos momentos y algunas horas del día pero normalmente preferimos la ventilación pasiva y cruzada porque primero tenemos un recurso que es muy bueno que es el aire y este aire siempre tiene una brisa siempre aquí siempre las hojas se están moviendo siempre siempre entonces hay que aprovecharlo es un recurso que está que es gratuito es como la luz del sol entonces por eso y la gente en este momento el COVID es increíble como aparece una necesidad y una inquietud de introducir aire fresco a los edificios y que se muevan que se mueva el aire dentro nosotros aquí las plantas que tenemos dentro de la oficina en algunos días se mueven con la brisa están adentro pero se mueven lo que quiere decir que el aire está fluyendo de manera natural gracias mucho gusto muy bien muy bien a ver hago otra consulta que está por acá que dice a ver en referencia a las todas estos alegros y techos que estoy mostrando hechos de chapa de zinc acá Pablo consulta si esas cubiertas tienen algún tipo de aislación o cómo está eso conformado sí debajo de la lámina de zinc tenemos un aislamiento de dos pulgadas que tiene encima del aislamiento un papel de aluminio porque el papel de aluminio refleja el 70% del calor entonces realmente el aislamiento es casi una cuestión acústica más que térmica cuando llueve sobre una lata de zinc hace un ruido gigantesco no es como una batería eso es desagradable entonces se requiere un aislamiento para reducir ese ese sonido pero muchas veces en los aleros no ponemos nada no ponemos nada porque ahí no necesitamos aislar del ruido ni tampoco del calor realmente porque eso está ventilado pero sí los techos de los espacios cerrados tienen un aislamiento térmico acústico perfecto bueno muchas gracias por la respuesta a ver alguien quiere hacer una pregunta directamente Bruno sí Waldo que se hizo en donde valle de la estrella el proyecto de la estrella en el en el en el caribe claro y tiene un techo muy interesante ¿ustedes aplicaron técnicas te escucho te escucho mal perdón te escucho mal sí te escucha más o menos Waldo bueno a ver ahora mejor ok estaba viendo que este techo tenía alguna relación con un ala de avión ¿no es cierto? ah bueno ese fue un proyecto que no se construyó que era para lo que se llaman las habitaciones para los los ejecutivos jóvenes que van por un rato digamos un rato un periodo corto al año a las fincas bananeras sí tenía algo que ver con ala de avión exactamente y se pudo establecer algún algún resultado de este experimento o quedó solamente en nosotros lo que sabemos ves es de por qué las alas de los aviones son así hay toda una cuestión de diseño ahí que permite sustentar el avión en el aire y por eso tienen esa forma y no son al revés entonces en este caso lo que hacíamos era que acelerábamos acelerábamos el paso el paso del aire porque desde el momento que hay un menor espacio por donde el aire entra y ese espacio se abre por donde el aire sale hay una aceleración entonces de ahí venía eso ah ok pero no pudo no llegaste el vertical no 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 se ha no mira todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho es intuitivo es muy poco medido ese ese hemos aprendido algunas cosas ves a través de la experiencia y decimos no tenemos que abrir más tenemos que cerrar evidentemente que hacemos algunas simulaciones de desoleamiento eso sí lo hacemos pero calcular por ejemplo la el descenso de la temperatura por la velocidad del aire no llegamos a esos cálculos tan científicos y tan sofisticados no probablemente en este momento deberíamos estar informando a nuestros clientes para poder justificar nuestro diseño con alguna información súper precisa de lo que te acabo de decir es que si abrimos estos huecos vamos a bajar temperatura en tanto y lo más probable es que lo vayan a medir pero todo esto que hemos hecho y que han visto ha sido mucho prueba y error y aprender de las experiencias del pasado muchísimas gracias mucho gusto muchas gracias bueno alguna otra consulta que alguien quiera hacer si no sigo leyendo las que tenemos por acá a ver voy a leer alguna que dice bueno acá hay una que es interesante me parece que creo que lo comentaste pero es una cosa de conceptos más más generales donde que dice bueno alguien que habla desde Panamá cerca de donde está vos dice es entendible la solución que se propone en muchas de estas cosas que fuiste mostrando en edificios de baja altura pero que pasa con los edificios de gran altura como los que se ven en la ciudad de Panamá con fachadas absolutamente vidriadas cuál sería la solución acorde al clima tropical mira nunca hemos hecho un edificio que tenga más de 13 14 pisos yo sé que en los edificios altos hay problemas con la apertura de vidrios de ventanas todo eso es complicado el viento aumenta a medida que uno va subiendo de una manera increíble y hay silbidos a veces es muy complejo abrir ventanas diría yo arriba a los 15 pisos pero si lo que está muy claro es que todos esos vidrios o sea desde el momento que no se abren los vidrios hay que considerar aire acondicionado eso es inevitable en el trono entonces por lo menos que esos vidrios estén en sombra las fachadas deberían ser todas diferentes y todas deberían tener aleros marquesinos parasoles lo que ustedes quieran pero que el vidrio esté siempre en sombra te cuento una anécdota una vez fue a hacer un proyecto de interiorismo de una oficina a Panamá no había nadie en la oficina el aire acondicionado estaba apagado y entramos con mi hijo a ver esto ya se había ido la gente no había nada un poquito entre comillas abandonadito 20 25 piso por ahí y a medida que nos fuimos acercando era un piso completo nos fuimos acercando a la ventana los dos empezamos a sentir calor y llegamos al vidrio pusimos la mano en el vidrio y nos quemamos o sea nos quemamos no pudimos sostener la mano en el vidrio entonces y que pasaba claro el aire acondicionado tiene que bajar esa temperatura de 45 50 grados a 23 cada grado que nosotros bajamos cada grado implica 10.5% de energía adicional entonces si esos vidrios estuvieran frescos aislados del rayo solar la temperatura de ese vidrio sería mucho más cercana de los 23 grados que pide la norma de diseño de aire acondicionado que lo que estaba ahí entonces para Panamá tienen que ponerle una doble piel a los edificios y diferente por cada lado el sol no es el mismo en el oeste que el este ni el norte y el sur eso está en todos los manuales se sabe que son horizontales o verticales entonces hay que aplicar eso y y ya verán que la arquitectura se va a entender no tiene sentido hacer un edificio Houston en el medio del Amazonas no puede ser es lo más desubicado que hay no puede ser entonces por favor ahí hay que buscarle hay que buscarle la arquitectura correcta bueno muchas gracias por esa reflexión a ver Sandra creo que querías hacer una consulta que está desde Ecuador hola me escuchan ahí está perfecto sí qué tal buenas tardes yo quiero hacer una pregunta yo soy de Guayaquil Ecuador y por ejemplo viendo la arquitectura que hace el arquitecto lo que prime es la ventilación cruzada y aleros pero en estos en los trópicos tenemos una estación en la cual es la estación lluviosa en la cual hace mucho calor y mucha gente prefiere que no entre a las estancias el aire caliente porque hace mucho calor entonces quisiera preguntar si en San José o en Costa Rica la temperatura del aire es relativamente la misma en las dos estaciones porque aquí sí hay bastante diferencia y cuando no y cuando es la temporada seca aquí en en el Ecuador tenemos más aire porque nos llega nos llega las brisas del cono sur entonces y ahí nos llega el aire es más fresco y entonces quisiera saber la temperatura del aire allá por esas latitudes aquí la temperatura del aire varía entre 4 y 5 grados entre las máximas y las mínimas o sea el diferencial térmico es muy bajo es muy limitado es muy limitado por ejemplo en República Dominicana son 3 grados entonces realmente esas son temperaturas muy constantes nosotros aquí a veces tenemos que 17 grados excepcionalmente y nos estamos muriendo de frío y a veces llega 28 29 y nos estamos muriendo de calor pero eso son situaciones extremas específicas normalmente las temperaturas promedio en la meseta central en Costa Rica andan entre 21 y 27 22 y 27 o 21 y 26 por ahí entonces es una temperatura muy tipo primavera digamos si hablamos y lo que cambia es la humedad en lo que tú me estás diciendo a mí me da la impresión así sin sin saber mucho de la situación de ustedes es que se requieren de algunos elementos temporales que se aplican en una época y que en otra época no se no se usan del todo entonces creo que ahí la arquitectura tiene como una doble expresión cuando está con el con el aire frío que viene del sur o cuando estás con el aire más caliente que no quieres que entre pero el aire antes de entrar tú lo puedes refrescar si tienes opción de tener vegetación y meterle humedad a esa vegetación el aire antes de que entre puede ir más fresco recuerda lo que bajaron la temperatura de la ciudad de manera considerable y eso es posible muchísimas gracias arquitecto gracias ok muchísimas gracias a ver acá hay otra pregunta Pablo vos tenías una consulta que justo pusiste y listo el micrófono ahí está ahí está se escucha ¿no? sí perfecto sí arquitecto una consulta de las primeras diapositivas del proyecto para San José de las vías verdes yo recorriendo Costa Rica me pareció increíble ciudades del Valle Central como Liberia Santa Cruz ahí en Guanacaste pueblos o ciudades medianas ¿no? la poca forestación urbana que tienen y las temperaturas bueno San José es privilegiado con esas temperaturas primaverales Liberia por ejemplo en enero tiene temperaturas cercanas a los 40 grados y en toda la ciudad casi no hay arbolado público urbano y los parques son mínimos y eso pasa en casi todas las ciudades de Guanacaste por lo menos y de varias ciudades que he recorrido ¿qué se debe una falta de políticas forestales de los municipios o es una reticencia que tiene la población a poner arbolado en sus veredas? no, mira primero es una herencia es una herencia de las plazas duras y después realmente lo que tú dices es cierto o sea todo eso falta y hay una cultura del árbol que realmente está en algún momento el árbol era era un bien poco apreciado porque se renovaba y aquí uno escucha todavía se escucha tengo una finca para vender ok y cómo es esa finca está hecha hecha quiere decir que le cortaron todos los árboles está lista para meter la ganadería eso ha cambiado de una manera increíble porque Costa Rica se deforestó durante muchos años de una manera violenta pero a partir de los años 70 empezó una política de reforestación y en este momento el 54% de la superficie del país está reforestado lo que falta es meter esa esa ese bosque dentro de la ciudad y entonces hay una cosa que hace que la gente no le guste el árbol en la ciudad porque las hojas le tapan la canoa ya entonces hay una cuestión de diseño arquitectónico de hacer un alero más largo de evitar la canoa o de tener la disciplina de ir a limpiar la canoa cuando se cuando cuando tiene hojas entonces hay una cuestión ahí que falta todavía de tal vez conciencia aprender a hacer la cosa pero evidentemente en esas ciudades que tú mencionas el árbol se echa de menos es absolutamente necesario sin embargo todavía no aparece ya va a venir ya va a venir construyendo en Costa Rica me costó hacer entender al constructor y todo que no quería canoas aquí le llamamos canaletas o cingerías y hacerle entender que no quería canoas que quería la chapa libre que el escurrimiento de agua quería ponerme canoas a toda costa parece que es una costumbre muy muy común allá ¿no? sí claro sin embargo lo lógico es no ponerla lo lógico es dejar que que escurra hemos hecho muchos proyectos sin canaletas del todo pero ¿qué pasa? cuando llueve mucho el agua sale ya como a dos metros ¿ves? entonces hemos diseñado un freno el agua viene pega en el freno y cae vertical ¿ves? entonces de esa manera se controla muchísimo mejor ¿ves? y en la ciudad eso es totalmente posible porque tú cubres la acera completa con el alero y dejas que el agua caiga en la cuneta en la en la solera no sé cómo le llaman ustedes ahí de la calle entonces eso es posible pero hay que implementarlo sí yo iba a agregar también respecto a la pregunta que hizo Pablo que bueno en San José tienen la suerte de que tienen toda la superficie de cafetales metido en la ciudad que me imagino que debe colaborar mucho a bueno a bajar las temperaturas de calor y otro tipo de de fenómenos ¿no? lo tienen cuentan con esa ventaja sí a eso a eso se suma creo hasta en el norte argentino por lo menos la reticencia de los municipios a tener árboles que molestan y tienen que juntar las hojas y peor todavía si son mangos por ejemplo que son bellísimos y cuesta mucho la fruta sin embargo les molesta tener que limpiar las calles en vez de hacer una una acción colectiva entrenar a la gente a que use esa fruta y la traduzca la transforme pero es un mutable yo no lo podía creer pero realmente es así y tiene mucho que ver con esa última connotación que Bruno hacía sobre sustentabilidad o diseño diseñando con el clima el mantenimiento porque todo lo que es verde requiere también mantenimiento pero una cosa muy interesante que me pasó en Santiago de Chile con el edificio de Bruni de Bruni el consorcio es notable que obviamente esa doble fachada una con vegetación requeriría un jardinero humano sin embargo el tener un jardinero permanente y un jardinero en una época que tenía que recortar y hacer ciertas podas implicaba si bien era un sueldo era mano de obra local muy muy apreciado y segundo que la reducción en el uso de energía era tremendo y podían podían tranquilamente emplear seis jardineros más esa era la diferencia del uso de energía para recortar el edificio en vez de tener la 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 vegetación así que condice totalmente la falta de criterio que muchas veces hay a nivel municipal en las ciudades tropicales especialmente la poca relevancia que se le da a la vegetación como microclimatizador ambiental y por otro lado el comprender que si bien se requiere un poquito más de mano de obra para mantener la vegetación en fachadas o en textos también están reduciéndose el impacto al ambiente y se está reduciendo el costo energético así que de alguna manera alguna vez sabremos desvalorar estas cosas sí sí eso es cierto no es cierto sí yo creo Bruno que a esto que tú llamas este diseñando con el clima yo lo llamo el desafío del diseño y he escrito algunas cosas que las voy a mandar porque fíjate todo lo que es fácil tienes tu cajita de vidrio las cuatro fachadas iguales las que tengas todo igualito nada se abre es constructivamente es lo más barato lo que sucede es que la dependencia es total y lo que sucede es que el valor del diseño no está incorporado en esas en esas dimensiones porque lleva mucho más tiempo pensar todo lo que tienes que diseñar para evitar la dependencia energética mucho más fácil es decir tengo mi cajita de vidrio y que venga el señor del aire acondicionado y listo cosa que me han dicho me lo han dicho así que fácil ah no nosotros hacemos el proyecto y después llamamos al señor del aire acondicionado así me respondieron no voy a decir pero digamos eso me ha pasado y si no me lo dicen tan claramente y en forma tan tan este falta de de respeto por ti porque eso es falta de respeto a la tarea del diseñador claro eso es sí cierto bueno si les parece podemos seguir confiando son las 8 y 20 hemos tenido una gran jornada no sé Bruno que vos querías decir algo para cerrar así que vamos cerrando el código y nos robamos más tiempo ok bueno muchísimas gracias pero además quiero leer una cosita en esta charla lo que he querido es presentarles una arquitectura que tiene un lenguaje con un código estético particular que resulta de la aplicación de las sílabas de lo necesario sílabas de lo necesario y cuyo diseño se apoya en el oficio del arquitecto más que en imágenes internacionales y en soluciones tecnológicas siempre siempre hemos privilegiado la máxima más diseño que tecnología les he mostrado nuestros edificios de pequeña escala como una arquitectura para una latitud que pone énfasis en lograr la sostenibilidad no con las soluciones que aportan las ingenierías de la climatización sino con las que aporta el arquitecto para lograr edificios que se climatizan con el clima que son edificios pasivos para gente activa y que por estar en la latitud tropical pertenecen a la visión poética de una arquitectura a la luz de la sombra porque en esta latitud es la sombra la que alumbra la vida gracias muchísimas gracias Bruno lindísimas palabras nos quedamos todos con eso así que espectacular gracias Bruno excelente durante la presentación y estas frases personales que realmente creo que tenemos que incluir como lema para la monstruía porque coincide mucho con lo que estamos tratando de promover muchísimas gracias gracias muy amable gracias muchísimas gracias bueno muchas gracias si gracias por haber estado acá con nosotros un honor enorme y bueno esperamos estar visitándote por Costa Rica pronto ok claro con gusto un abrazo a todos muchísimas gracias Bruno un abrazo grande a todos ya les mandaremos más información de cómo seguimos muchas gracias chao gracias adiós chao muchas muchas gracias muchas gracias Bruno ahí está ahí se fue bueno genial Martín Silvia nos vemos luego no sé si cerraron también gracias Aníbal nos vemos bueno chao a todos chao Wanshi gracias chao Waldo chao Laura nos vemos chao Wanshi gracias chao Ceci nos vemos chao Vale